Estamos en la avenida Juan Carlos I en uno de los 32 puntos en los que se recoge y se estaciona los nuevos patinetes y bicicletas eléctricas. Un nuevo servicio que entra en Estepona para la movilidad personal. Un modelo de transporte económico y respetuoso con el medio ambiente con distintas ofertas de planes diarios o mensuales que les permitirán utilizar los patinetes eléctricos y bicicletas de pedaleo asistido que estarán distribuidos en las 32 zonas habilitadas para el estacionamiento. El Ayuntamiento de Estepona ha regulado la movilidad ciudadana en estos medios de transporte, dando cumplimiento a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU. Los interesados en utilizar este servicio podrán hacerlo descargando la aplicación Dodge en su móvil utilizando el código QR.